Soy bonito Y es que como tú No hay nadie, no hay nadie Eres tu padre Me enamoré de tus ojos, color café Me enamoré de tus labios, sabor a miel De tu sonrisa De tu cara bonita Me enamoré de tu bella forma de ser De la mujer en la que tú eres De tu corazoncito Tus sentimientos bonitos Y es que como tú No hay nadie, no hay nadie Eres tú para mí Tan indispensable Así como el sol El agua y el aire Gracias por existir Mi privilegio es amarte Gracias por vivir a mi lado Y llevarme en tu corazon Y por todo tu amor Gracias por amarme Y eres anexo Pero al norte, mija ¡Como! Y es que como tú No hay nadie, no hay nadie Eres tú para mí Y tan indispensable Y tan indispensable A ti como el sol El agua y el aire El agua y el aire Gracias por existir Mi privilegio es amarte Gracias por vivir a mi lado Gracias por vivir a mi lado Y llevarme en tu corazon Y por todo tu amor Gracias por amarme Y por todo tu amor Gracias por amarme Y me ¡Gracias por amarme! ¡Gracias por amarme! Y me ¡Gracias por amarme! Gracias por ver el video.